¡Buenas tardes! ¡Carnaval! Bueno, primero de todo decir que hacía muchos meses que no veía un público tan patético. Este va a ser presente y el futuro de la lucha libre en España. Lo vais a ver ahora mismo en un combate de parejas junto con Fuego Rudo. Hacen un combate contra dos enmascarados de la otra escuela barcelonesa, la SP1. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Tenemos que hablar sobre el anterior show, que fue un desastre, su combate contra Carranza. Entiendo, entiendo que tengo parte de culpa. No entiendo. ¡Solo parte! Solo parte. Lo que no entiendo es por qué está mi título en juego. En el próximo show de Riot vamos a tener una triple amenaza por el cinturón de Rice de la Pulga. La tercera persona que estará dentro del combate contra ti será Santiago Sangriento. ¿Sabéis qué? Me aburro. Me aburro. Me aburro mucho. Me aburro mucho. Me aburro tanto. Quiero un combate aquí ahora. Los quieren controlar como el control remoto, pero la autorista. No entiendo en contra. No entiendo en contra. Nos queremosMusic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!